¡Que te sueltes crudo! ¡Tienes que soltarlo! Es mío, mío, Javier, mi tesoro No es sólo tuyo, también es de ellos, los productores Sucios rastreros, productores, ellos nos lo robaron Don Crudo, lo financian para que podamos hacerlo Sólo algunos Muchos, sí ¿Cuántos? Un 15 o un 20% de los siguientes Y el 85% al instante, ellos corronean mi tesoro Corronean crudo, es un programa en abierto Escuchan por la patrilla Todo el mundo puede escuchar el aire Eso es lo grande de carne cruda Por el morro Hay gente que paga por la gente que no conoce Si no pagan, su tesoro es mi tesoro Mi tesoro, mi tesoro Mi tesoro Señor Arturo Mi tesoro Que no es tuyo, que es de todos Javier vendió carne cruda, lo sabes Que nos lo des, ven Nos lo veremos y sois buenos con nosotros ¿Cómo? Pastuki Si no hay dinero, no hay tesoro Si no hay dinero, no hay tesoro Sonido Paso